Otro tema. Ahora fue Moyano que cargó contra los medios. El secretario general de la CGT aseguró que alientan el desenfreno de la inflación. Existiendo la voluntad, los principios y el compromiso con los trabajadores, es posible modificar esta situación. El secretario general de la CGT salió a bajarle el tono a las contradicciones que surgieron entre hombres del oficialismo por la suba de precios. Hugo Moyano la había reconocido cuando el ministro de Economía sólo habló de un reacomodamiento de precios. El líder segetista volvió a hablar. Si bien ratificó lo que había dicho, aclaró que no confronta con el gobierno al que le pondera la política laboral. La inflación es preocupante, porque a todos nos preocupa, a todos nos debe preocupar. Digamos que hay un poco de inflación, pero también digamos que no se han perdido los puestos de trabajo que se han perdido en otros países. Entonces pongamos todo en la balanza. Y fíjese, yo creo que algunos están alentando el desenfreno de la inflación justamente para evitar que se pidan los aumentos de salario que corresponden. Cuando dice algunos están alentando, ¿se refiere por ejemplo a sectores empresarios, formadores de precios? Sí, algunos medios, algunos medios de comunicación, que es lo primero que dice. Yo cuando hablé justamente de lo que estoy hablando ahora, o ya no confronta contra el gobierno o por la inflación. Yo no confronto ni contra el gobierno ni con nadie. Yo digo la realidad que vimos. Lo cierto es que cualquier interpretación que relativice el alza de precios se desvanece ante la realidad. Las remarcaciones están a la orden del día y los gremios toman nota, tanto que pedirán entre 20 y 25% de aumento salarial porque prevén alta inflación para este año. Por eso es que al gobierno le interesa calmar el debate, por lo que implica la hora de discutir mejoras de sueldos en las paritarias que se vienen. Este viernes, el INDEC dará a conocer cuánto subió el costo de vida en enero. Las consultoras privadas estiman que trepó algo más de 2%, impulsado por las subas en alimentos y esparcimiento, rubros que a su vez dejan un piso alto para febrero, mes en el que estacionalmente influyen los aumentos en toda la canasta escolar. Estamos ya con Marcelo Bonelli porque todo el mundo sigue hablando de los precios. Es el tema para todos y mientras todos hablan, los precios siguen aumentando. Claro, mientras todos hablan y todos echan la culpa de los aumentos, la gente está pagando ya los aumentos que son... el epicentro está en los alimentos, pero si uno hace un relevamiento de lo que ha pasado en enero y en estas dos semanas de febrero, está reflejando que además hay aumentos en rubros como la salud, aumentó la medicina prepaga en el mes de enero y esto se va a anotar no en el índice del INDEC, si en los índices privados, por lo menos un 10%, gastos de esparcimiento, esto vinculado a las vacaciones anuales que ha aumentado entre un 4 y un 7% y además otros rubros que afectan a sectores medios, medios bajos de la sociedad como ese rubro alquileres. A todo esto, María, el tema de la Nasta que se ha consolidado, la Premium sobre los 4 pesos, empezaron dos compañías, después se fue extendiendo al resto. Esto en el interior, pasando a General Paz, ya está arriba de 4 en todas las compañías y en la capital, en algunas estaciones de servicios sí, en otras no. También ha aumentado el diésel especial, con lo cual, digamos, no solo es el tema alimentos que es lo primordial, hay un salto inflacionario, sino que esto se ha trasladado a otros productos, otros valores, y esto es lo que hay que cortar para evitar que, digamos, cortar con cosas reales, no con palabras ni con cuestiones de deseo. Mañana se va a dar a conocer el dato de inflación, el INDEC, vos fijate que los economistas privados, los serios están hablando del 2, entre el 2 y el 2,4, y el INDEC hablaría de una inflación del orden del 0,91%, es decir, que se va a reabrir toda una nueva polémica sobre los dibujos de Guillermo Moreno. Una pena, ¿no? Lamentable, porque si vos no tenés un buen diagnóstico de la inflación, es difícil instrumentar medidas para tratar de que este problema incipiente no sea grave. Ya la gente no le presta atención y lo que ve es que no le alcanza. Es que, ¿sabés qué sucede, María? Lo del INDEC, digamos, ¿para qué sirve? Como el diario de Rigoyen, porque, en definitiva, la gente va a los mostradores, la gente va a los supermercados y percibe la realidad, que hay un aumento en el costo de vida. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. ¿Cómo juega la selección? Mal, preocupante. A ver, si se juntan solamente en un entrenamiento, era realmente ilógico pensar que iban a jugar bien, pero la verdad es que hay actuaciones preocupantes en los colectivos y en el individual algunos empiezan a ganarse un lugar.